Sé que tú estás arrepentida por los momentos que perdí Al lado tuyo, solo contigo mi amor No extraño tus labios y tu mirar El moreno hermosa, olor de mar Oye, costeñita te va a besar Al frente de la playa, qué buen lugar Momentos tan ricos pa' recordar Es que todo contigo es tan real Hay cosas que no se pueden contar Que a los suegros no les van a gustar Enamorado de ti Solo en la playa, cuando sabes decirnos Baby, te quiero decir Y yo no te olvido, mami Nunca te olvido a ti Y mírame a los ojos, ¿qué? Que se me nota lo que siento al verte Dame la luz pa' que te beses, baby Que en la campaña y probamos suerte Y te beses, ah Ya la sabana lo sabían Cuando esa boca gritaba Ave María Contigo se sueña de día Y por la noche sabes pa' qué Nadie más Nadie más No eres como las demás No es porque estás aquí No es porque estás aquí pa' ti sin mentiras Yo lo sé, mamá No eres como las demás No me importa No me importa nadie más Solo yo quiero a ti, de ti, de ti Enamorado de ti, de ti Solo en la playa, cuando sabes decirnos Baby, te quiero decir Y yo no te olvido, mami Nunca te olvido a ti Te tengo que decir Te tengo que decir El amor en ti encontré Tú me pones feliz Eres tremenda mujer A veces el camino Baby, me imagino Son cosas de ti No hay que tenerle fe Me hicimos y cántala entera Pa' que sea grande No lo aguantan a mera Que lo más bueno es lo que nos espera Soy tan feliz de que sea la primera Oye, nadie más No eres como las demás No es porque estás aquí Pa' ti sin mentiras Yo lo sé, mamá No eres como las demás No me importa nadie más Solo yo quiero a ti, de ti, de ti Enamorado de ti Solo en la playa, cuando sabes decirnos Baby, te quiero decirte Y yo no te olvido, mami Nunca te olvido a ti Ambé Te tengo tan rico Malveres Peque, me dirás No when Your body feels so tired To get out of bed Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!